Un maestro lazayista hace vida la virtud de la mansedumbre cuando, no, mejor que lo digan ellos. ¡Y llegamos! Dicen que papito Dios está en nosotros. Cuando estoy triste, me escuchan. Me dicen que yo pedo. Me dicen que soy muy echarijante. Cuando me dicen que la verdad siempre es la mejor opción. Cuando está pendiente, quédate las cosas bien. Cuando me anima a continuar así y esté cansada. Buscar la mejor de ceballeta para que yo apenas... Hoy, querido maestro, estás llamado a hacer vida esta virtud reflejándola en tus estudiantes. Las hay en tu casa hoy, mañana y siempre.